Escondido hay sed, bien bailao, vamos a bailar Escondido hay sed, bien bailao, vamos a bailar Con un bombo repiqueteo para enjobillar Con un bombo repiqueteo para enjobillar Darás la vuelta con tu pareja Y escondidita la de hacer jugar Dará otra vuelta por la derecha Y a la mocita le toca lanzar Y en varias lenguas a la redonda Con un bombo que te compras siempre te iré hallar Escondido yo te he de dar si quieres bailar Escondido yo te he de dar si quieres bailar Cuatro esquinas hay que cruzar, luego zapatear Cuatro esquinas hay que cruzar, luego zapatear Esta es la danza que nuestros pagos Mujeres y hombres han de retrucar Bellas coquetas muy querendonas Los mozos churos a disimular Y en varias lenguas a la redonda Aunque te escondas siempre te iré hallar